Legisladores panistas y pues bueno, el grupo plural, yo no le llamaría grupo plural, para un servidor ese no existe, grupo plural no existe, lo prohíbe la ley, ya lo dije, el artículo 85, para mí no existe, los legisladores sin partido ya son segunda fuerza, eso sí, ya están organizados, no sé si Liz y Pati ya se integraron a este grupo de legisladores, pero pues bueno, esa decisión que se tomó de mala manera en la semana pasada, en relación de la semana pasada, ya va a ser impugnada ante la instancia correspondiente, pues para que esta misma determine que procede y que responsabilidades habría si es que las hubiera.